bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes como están mis queridísimos blondineros sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo en su canal del blonde game el día de hoy vamos a hacer otro pequeño vídeo comentando algo por ahí que se tocó comentando así que antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si te gusta el contenido puedes darle compartir eso es totalmente grande y así tú no puedes ayudar a seguir creciendo si te pregunto en los montes saliste con los mismos bufandes en dos vídeos y para que lo estamos grabando el mismo día es que está haciendo frío entonces estoy grabando este vídeo temprano muy bien y entonces lo que se estaba hablando es sobre la saga esta de del year of war saben que ese juego es exclusivo de xbox y lo que estaba comentando un insider por ahí saben que hay personas que les gusta mal informar a la gente no sé si sea cierto de que supuestamente la saga de year of war se lo voy a poner por aquí para que sea un cual es incluso este de tengo el year of war 5 con los naruto muchas gracias por eso sobre estaba comentando de que eso llegaría a playstation yo dudo que ese juego llegue a playstation si un juego exclusivo sin que ni siquiera microsoft ha hablado sobre eso no sé si están desinformando a la gente porque si esos juegos y esa saga va a llegar a playstation entonces el year of war 2 y el 3 debería de llegar a pc porque ni el year of war 2 ni el 3 están en computadora sino exclusivo de eso genera que microsoft y xbox son de la misma compañía que sobre los juegos que salen en expo deben de salir en pc entonces si ellos van a llevar la saga de year of war a playstation se hicieron algún acuerdo no se sabe si es verdad entonces entonces tú tienes que sacarme el year of war 2 y el 3 para pc obviamente pónganse a darle mente a eso en mi opinión en mi opinión en lo que yo pienso que si es verdad que la saga de year of war va a llegar a playstation entonces tráeme el year of war 2 y el 3 a pc aunque el year of war 4 está bueno solamente se puede comprar exclusivamente en la tienda de la microsoft store pero se puede jugar en pc pero el year of war 2 y el 3 no han llegado a pc entonces tráeme eso si en verdad te van a llevar microsoft si te van a llevar la saga de year of war a playstation entonces trágame el year of war 2 y el 3 a computador obviamente que la gente va a alguna persona va a pensar lo mismo que yo bueno a veces no sé si es verdad o no por eso ustedes tienen que tener cuidado con esa información de sus insiders si son confiables o no sabe que mucha gente utilizan esa noticia para les informar y sabemos que la gente de playstation no están pasando por un momento están pasando una crisis económica fuerte así que toda esa cosa esa información a veces tienen que tener mucho cuidado con eso así que jóvenes vamos a dejarlo hasta aquí este vídeo saben que yo no soy muy experto en esta noticia pero digo realmente lo que pienso me gusta hacer los vídeos cortos y precisos y ya saben que eso eso hay que dejárselo a mi amigo ferbasis si lo pueden seguir ahí en su canal a ferbasis su canal de cual él es el experto en esto de de noticia así que no estaré moviendo en un próximo vídeo jóvenes no olvides suscribirte dale compartir así como puedes ayudar a seguir creciendo si te suscribes pues entonces te convertiría en un blondinero más en esta comunidad en la comunidad más insana de internet y 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